¡Hola Luis! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal GayDatos.com Este es el video de recitación. Mi nombre es Javier González y yo soy el editor de GayDatos.com una guía de turismo y comercio LGBT de Latinoamérica. Por lo general siempre yo estoy subiendo videos de todos los lugares de la comunidad LGBT lesbian, gays, trans, bisexuales y simpatizantes donde voy mostrando lo que hay en cada país de Latinoamérica, según mis viajes. Por lo general siempre estoy subiendo videos de locales, de fiestas, de cosas donde yo voy. Yo nunca publico cosas que yo no conozco. No me considero un youtuber ya que no hago videos constantemente sino que cada vez que tengo ganas y se me da la oportunidad de poder hacerlo. Así que por eso hago los videos y no va a ser constante. Cada semana voy a estar subiendo un video. Los videos siempre los hago cada vez que quiero y cada vez que puedo porque yo tengo un trabajo, soy publicista, vivo en Chile y según mis viajes yo voy haciendo videos. No siempre los hago. Para ser un youtuber se necesita mucho tiempo y mucha dedicación de la cual yo realmente no tengo mucho tiempo ya que depende de un trabajo como cualquier persona. Tampoco soy una persona de los Millenium que se llaman, que son los chicos jóvenes que están haciendo constantemente este tipo de cosas. Soy un tipo de 35 años casado con un peruano, vivo en Chile y me dedico un poco a la publicidad del comercio LGBTS de mi país, Chile y cuando me toca viajar muestro lo que hay en cada lugar, donde voy y todo eso. Preguntas y consultas pueden hacerlo en www.gaydatos.com o escribirnos a gaydatos.com Síguenos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!